¡Hola, hola amigos! El día de hoy les tengo un cuento buenísimo que les va a encantar. Esta vez se trata de Lisbeth Rodríguez, quien asegura rotundamente que Celia Lora le rompió el corazón. Ya no puedo hablar de esa mujer. La youtuber se dijo bastante decepcionada por las declaraciones de la hija del cantante Alex Lora, en las que se niega tener una relación. ¿Les gustaría saber un poco más? Pues síganme escuchando para que se enteren de todo todito. Y bienvenidos ya en el canal que les cuenta la pura neta, esto es La Neta TV. ¡Comenzamos! La polémica ha sido una constante en la carrera de Lisbeth Rodríguez. Ejemplo de ello, el supuesto romance con Celia Lora, por el que ahora se dijo bastante dolida debido a las declaraciones de la modelo en las que lo niega todo. La youtuber aseguró haber estado enamorada, pero ahora se dijo dispuesta a dejarlo atrás. No sin antes hacerle saber que será ella quien pierda por todo el cariño que le tenía. En un encuentro con los medios, retomado por la periodista Berenice Ortiz para su canal de YouTube, la conductora de Infieles insistió en que sí tuvo un romance con Celia Lora y que sus declaraciones lograron romperle el corazón. Sin embargo, ha decidido dejar atrás ese capítulo en su vida, ya que aún no entiende los motivos de su decisión. Me sigue doliendo. O sea, yo amo, yo me entrego y es bastante doloroso cuando una persona te sorprende de esa manera. Yo me digo a mí misma, Ay, Lisbeth, no aprendes nunca. Nunca terminamos de conocer a las personas y me pasó ahora. Ella tiene sus momentos ahorita. Tiene algo que no sé. ¿Qué te puedo decir yo? No estoy en la cabeza de ella, ni en su mente, ni en su corazón, dijo la youtuber. Pero también añadió, Pero a todas estas, ¿qué fue lo que dijo Celia Lora? Ante el alboroto, que se generó luego de que Lisbeth Rodríguez afirmara tener una relación con la hija del cantante Alex Lora, la estrella de OnlyFans aseguró que estaba soltera y que es algo que disfruta bastante, por lo que no está en sus planes a futuro tener una pareja, y se lanzó contra la influencer. Este chistecito de Lisbeth ya llegó bastante lejos, porque ya lo vi en todos lados, aunque no estoy en el país, lo veo a cada rato y creo que se lo tenía que decir. La conozco hace cuatro años por ahí. Yo hice unas fotos con ella. Es mi amiga y la quiero bastante. Yo llego haciendo fotos con muchas otras personas y nunca habían dicho que yo anduviera con alguien de ellas, dijo la modelo en un video compartido en sus redes sociales. ¿Sigues aquí? ¡Qué estupendo! Entonces déjanos un like y cuéntame en los comentarios qué te pareció esta noticia. ¿Crees que Lisbeth está diciendo la verdad? ¿O crees que Celia es la que tiene la razón? Si es que te gustó el video, no olvides de activar la campanita de notificaciones y suscribirte porque subimos contenido a diario que de seguro te encantará. Desde aquí, te mando muchos abrazos. Hasta la próxima ocasión.